Hola amigos, estamos en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Bueno amigos, vamos a conocer sitios muy importantes aquí en México. Bueno, nos encontramos en el Palacio de Jóvenes, donde vive el Presidente de México. A mis espaldas está la Catedral de México, que tiene un pasado muy importante y histórico para esta nación. Acompáñanos a participar en esta Catedral o Iglesia. Bueno, bueno, sí, muy bien, pero sí. Toca hacer silencio, que me gusta. ¿Dónde será que vamos a ir? Ya están tomando fotos. Aquí se están tomando fotos. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.